Es esto, me tomé la foto y supuestamente tiene que aparecer ahí ¿Cuál le picas aquí? Y ahí está ¿Qué tal esa raza? Seguimos aquí en el este de Los Ángeles Y el día de hoy los voy a llevar a una de las escuelas de la película Stand and Deliver, con ganas de triunfiar Esta escuela es la verdadera de lo que sucedió en la vida real Que se grabaron un poco de escenas ahí Pero hay otra escuela que la utilizaron para lo que fue el interior y el exterior de la escuela Entonces, esta se llama, la escuela verdadera se llama Garfield High School Que era donde estaba el maestro Jaime Escalante Aquí les dejo una pintura de un graffiti Que está pintado en Los Ángeles acerca de él Espero les guste este video ¡Cámara raza! Este es un mural que está aquí en Los Ángeles De James Olmos Que es el de la izquierda Que protagonizó el papel del profesor Jaime Escalante Esta película Como les digo, está basada en hechos reales Y aquí venía lo que era Un maestro de Bolivia Supuestamente iba a dar clases de computadora Pero como ocupaban maestros Terminaron poniéndolo a quisiera matemáticas Esta es la escuela Que si no han visto la película En español, les vuelvo a repetir Se llama Con ganas de triunfar Y acá adelante se llevó una de las escenas De esta película Aquí se grabaron, creo que muy pocas escenas Se grabó allá adentro en el campo Una de las escenas cuando viene la morra Con uno de los estudiantes de ahí del salón Después de haber hecho las pruebas Que no les creían Se alcanza a ver ese edificio Y la otra escuela donde lo utilizaron Para grabar las escenas Se llama Rosebell Que también vamos a ir ahí Que ahí se grabaron todas las demás escenas Ok Raza Aquí se grabó una de las escenas No recuerdo muy bien si estaba este poste de luz Pero lo que si se alcanza a ver Es lo que viene siendo El diseño de Me parece que es como un auditorio Ese diseño Es como un auditorio Aquí donde está este carro Estacionado más o menos Es donde estaba el Pancho Arreglando su carro Junto con otras dos de las morras Que estaban hablando acerca De la escuela Y luego le dice algo Se emputa la morra Y se va caminando con la amiga para allá Mira Mira esto Mira esto Si me hubiera tomado ese trabajo Con mi hijo Mira esto Mira esto I could have had a brand new car by now! Okay, it's all right. You can fix it. Come on, okay? You can fix it. Just relax. Hey, I didn't know you turned like a thing now. Just something for the summer. Come on, dupe. You can't wait. But I wanted to bring this school to tell you that this is the real school. The first school in Los Angeles that managed to pass the tests that they had put in mathematics. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Jaime Escalante. For those who haven't seen the movie, it was a movie based on real events. Produced by Edward James Olmos. He did what was the life of Jaime Escalante here in the school. The maximum achievement that one of the schools had achieved in Los Angeles. Que en esos tiempos, la neta, la escuela era un pinche desmadre. Muchos cholos, pandillas. Y pues ya los tiempos han cambiado. Pero si raza, se las recomiendo. Espero les haya gustado este video. Dejenme sus comentarios. Y camarada. Hasta luego.